En la unidad teórica 10, Teoría de la navegación Nos encontramos en la unidad teórica 10, Teoría de la navegación. En esta unidad teórica vamos a intentar dejar claros los conceptos que van a ser necesarios e imprescindibles para situarnos en la mar. En primer lugar, tenemos que conocer lo que es la esfera terrestre y sus líneas de referencia básicas. El eje, los polos, el ecuador, los meridianos, los paralelos, el meridiano cero o meridiano de Green Beach y el meridiano del lugar. Puntos que nos van a servir para determinar la latitud y la longitud en un sistema de coordenadas cartesiano que tendremos que proyectar desde la esfera terrestre a un plano que recibe el nombre de carta, carta náutica. Esta proyección que vamos a realizar va a ser una proyección cilíndrica de Mercator y tenemos que conocer los diferentes tipos de carta con los que nos vamos a encontrar y que podemos ir a pedir a cualquier librería náutica para planificar nuestro viaje. En función de la escala, nos encontraremos con diferentes tipos de carta y tendremos que saber extraer e interpretar la información que nos proporciona muy valiosa para el navegante, tanto los accidentes geográficos como los puntos de referencia, como las luces, las marcas, las balizas, los peligros que nos van a indicar o las zonas prohibidas o restringidas para la navegación. Hablaremos de las unidades básicas utilizadas en navegación, tanto la distancia como la velocidad. La distancia medidas en millas, en milla náutica, y la velocidad en nudos. Y para medir esto utilizaremos un instrumento a bordo imprescindible para hacer la navegación de estima, que es la corredera. Y hablaremos del error que comete este instrumento, el coeficiente de corredera. Comentaremos cómo se usan las escalas de latitudes y longitudes en nuestra carta mercatoriana y la forma de medir la distancia en una carta. Comentaremos lo que es la sonda como aparato y como medición de la profundidad desde la superficie del agua hasta el fondo marino. Y introduceremos el concepto del tiempo. En concreto hablaremos de la hora reloj pitácora o hora legal, que es el sistema horario que rige la vida a bordo. Entraremos en conceptos más técnicos y cada vez más profundos de la navegación. Y explicaremos lo que es la declinación magnética como diferencia entre el norte magnético y el norte verdadero que nos encontramos. Y buscaremos la manera que tenemos de actualizar las cartas respecto al año en curso. Como todos os podéis imaginar, el instrumento que llevamos a bordo más importante para conocer la direccionabilidad del barco es la aguja náutica. Y tendremos que saber los elementos que la integran, en qué consiste su instalación y las perturbaciones a las cuales esta afecta. Básicamente el desvío que posteriormente os comentaré para qué sirve. Con la declinación magnética y el desvío que obtenemos de la aguja obtendremos un factor muy importante que es la corrección total a partir del cual podremos obtener el rumbo verdadero partiendo del rumbo de aguja que es nuestra aguja náutica. Posteriormente a esto comentaremos las diferencias que hay entre los diferentes tipos de rumbo. Rumbo verdadero, rumbo magnético y rumbo de aguja. Y la relación que hay entre ellos. La corrección y medición de sistemas de cuadrantales a circulares. Acabando el tema de navegación entraremos en las famosas líneas de posición que son aquellas que vamos a dibujar sobre una carta y nos van a permitir situarnos observando tierra que básicamente son las enfilaciones, las oposiciones, las demoras y estas las podremos obtener por combinación de rumbos y marcaciones entendiendo por marcación el ángulo que hable un objeto respecto a la prueba de nuestra embarcación. Por último os daremos una breve explicación teórica de lo que es y lo que consiste en las mareas. Fundamental para calcular la altura bajo la quilla cuando entremos o salgamos de una instalación portuaria o de una zona en la cual nos podemos encontrar con riesgo de embarrancada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!